Estamos aquí hablando de esta persona maravilla. Veamos un resumen mínimo de su larga y extraordinaria carrera. Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras. Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor. Y no hay dinero ni puedo hacerlo así como yo, soy inteligente. Porque todas las mujeres hoy en el mundo se dan. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Oye lo que te digo por tu bien. Porque ha de ser mañana, porque ha de ser mañana lo de hoy. Guillermito, la tía, Yolanda y yo para la casa de Angelina. Ahora sí, ahora sí que lo tengo. Cuando era joven y tuve aquellos erráticos matrimonios, siempre me decía, cuando yo sea vieja no quiero a nadie conmigo. Sí, yo siempre lo oí decir eso. ¿De vieja? Sola. Es impresionante. ¿Cómo puede una cambiar sus ideas? Ahora me doy cuenta que debo vivir con alguien. Sé que al fin se cansará, me engañará, despreciando mi pasión. Me hará traición y será mi perdición, pero yo le quiero. Se metió como un ladrón. Bueno, sin duda ya saben de quién se trata. Es realmente un honor para la mirada indiscreta contar hoy con la invitada tan especial que tenemos aquí sentada, que ha accedido, ha dado un poquito de su tiempo para nosotros esta hora durante este domingo, nada más y nada menos que Rosita Fornés. No sabes cuánto, Rosita, te agradecemos. Hacía mucho tiempo que esta entrevista estaba pendiente. Estuvo aquí tu gran amigo Jorge Lozada hablando maravillas de ti. Y entonces dijo, bueno, yo conversaré con ella y estás aquí afortunadamente. Y hay una cosa que inmediatamente surge, me sucede a mí contigo, y es el diminutivo. Te llamas Rosa Fornés. ¿A qué tú crees que se debe este diminutivo? Todo el mundo se refiere a Rosita. Y además casi ni el apellido. Se utiliza Rosita y punto. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Mira, Rosita me lo dijeron a mí desde que yo empecé a tener uso de razón. Porque en mi casa éramos tres, que teníamos el mismo nombre. Mi abuela, una tía mía y yo. Yo pensaba que era algo de cariño, de juez. No, pero no, y verás, yo soy Rosalía, no Rosa, Rosalía. Pero entonces, bueno, pues a mi abuela era la única que yo oí que le decían Doña Rosalía de pronto. Pero no, casi siempre les dijeron Rosa, a mi tía también Rosa. Y como yo era la chiquita, pues era Rosita. Y ya me quedé con el Rosita, Rosita, Rosita. Y tú sabes que, bueno, cuando yo me presenté a cantar por primera vez como aficionada en la Corte Suprema del Arte, ¿no? Y yo dije, ay papá, ¿cómo me pongo Rosalía o Rosa? Dice, no, no, ponte Rosita como te dice todo el mundo, Rosita. Bueno, pues dije, me puse Rosita. Mira, yo hubiera pensado, y yo creo que también ya de esos ocurre, ¿no? Hubiera pensado que era un diminutivo de cariño de todo el pueblo, claro. Sí, bueno. Pero tiene un origen, exactamente. Tiene un origen, me entiende la casa, y ya también la gente que me fue conociendo, pues Rosita, Rosita. Nadie me decía Rosa. Dice, que en la cultura cubana hay nombres así absolutos, que a veces no necesitan. Quiero decir, se me ocurre Rita. Rita. Y Rosita. O sea, son dos nombres que la gente sabe inmediatamente a qué nos referimos. Bueno, el diminutivo de Rita sería Ritita. No, pero Rita Montaner. Pero bueno, quiero decir, un nombre lo dice todo. O que Rita lo dice todo. Era rotundo, exacto. Lo decía todo, claro. El hecho de ser como eres, una vedette, o sea, en toda la extensión de la palabra. Y yo me acuerdo, estando yo en Cuba, esto podía ocurrir. Alguien dice, he visto a Rosita Forné. O sea, que es una persona que tampoco uno se encuentra en la calle. Era así, de alguna manera. Y yo creo que eso, yo creo que no sé si esa es la idiosincrasia o la característica de una vedette de tu categoría. De pronto no te la encuentran en la calle. O sea, uno pasaba y la veía en un carro. O de pronto, he visto a Rosita Forné, que era como una aparición, como algo mágico. Bueno, mira. ¿Qué explicación tiene eso? Si tú tienes alguna explicación para eso. Yo son tres generaciones las que me contemplan, ¿no? Y entonces te voy a decir así que yo en mi primera vida, mi primera juventud, yo no siempre salía en la máquina. Yo cogía guaguas, yo cogía también tranvías, que había tranvías. Cuando había tranvías en La Habana, era todavía niña, ¿no? Pero bueno, ya de jovencita, yo salía y caminaba, iba a las tiendas, me gustaba ir yo a escoger. Pero la fama se estaba construyendo, todavía no era la fama. No, sí, ya tenía bastante fama. Y llegaba y, ay, Rosita Forné, ay, mira, que vengo a ver las telas que tienen ustedes, porque quería comprar alguna tela. Iba a comprar también, de repente, a un mercado, también, ¿me entiendes? Y he caminado, cómo no, yo caminaba por las calles, no siempre que me llevaran a todas partes. No, no, no pienso que te llevaran. Y además que me gustaba, me gustaba un poco de vez en cuando salir a caminar, ¿me entiendes? Y así veía más cosas de, vaya, más cantidad de cosas de lo que yo quería adquirir, ¿no? ¿Me entiendes? Hay una escena que vamos a poner de la segunda película que rodaste en México, y a diferencia de otras compatriotas tuyas, que se dedicaron a, como muy dignos, además inventaron un género que fue el de la rumbera. Ah, sí. Tú no te circuncribiste a eso, tú fuiste a algo más que eso. Mira, yo rumbera nunca fui. Ok. La bailé, entre tantas cosas que hice. La he visto, lo he visto. En algunas partes, tuve que bailar una rumba y la bailé. Pero es que, mira, yo empecé a cultivar, yo me presenté primero cantando una cosa de género andaluz. Español. El flamenco. ¿Me entiendes? Yo gané con la milonga de Juan Simón, oye esto. Pero claro, yo viví en España de pequeña y había oído todo eso y me aprendí esa cosa. Por supuesto. Bueno, pero el caso es que empecé a estudiar canto, tuve buenos maestros y entonces yo pues tenía, me encontraron, me dijeron, tú tienes una voz de soprano. Entonces empecé a cantar lírico. Canté muchas salsuelas, muchas operetas. Y entonces, bueno, pues también quise estudiar arte, actuación y me preparé como actriz. ¿Cómo no? ¿Me entiendes? Y trabajé también, tuve la suerte de trabajar mucho en teatro, hacer temporadas de teatro, de grandes comedias, de teatro dramático. No, yo no quiero demeritar al género de rumbera, que además tiene una figura extraordinaria. Exacto, pero lo que quiero decir es que estando en México, siempre me resulta curioso que no te empujaron por un problema de popularidad hacia el género. No, efectivamente. Exacto. No, a mí me lleva a México, bueno, primero fui a hacer una película. ¿Me entiendes? Vamos a ver un fragmentico de lo que estábamos hablando, de tu segunda película en México, y tomamos la conversación ahí donde la dejamos. Sí, ok. Yo no sé qué cosa es amar, yo solo sé que no puedo aguantar las mujeres agrupadas, y del amor se burlarán. El amor nos quiere con su fin, y el dolor nos mata con su esplir, porque todas las mujeres hay en el mundo, ¿verdad? ¿Quién se acaban las mujeres? ¡Caray! ¿Quién hará sus menesteres? ¡Caray! Sin las noches de casada, pierde la vida, todo sabor, si se acaban las mujeres, ¡Caray! ¿Quién será de los placeres? ¡Caray! No habrá besos esperados, poesía que fuiste, ¡Caray! ¿Y si acaban las mujeres? ¡Caray! ¿Quién será de los placeres? ¡Caray! Sin las noches de casada, pierde la vida, todo sabor, si se acaban las mujeres, ¡Caray! ¿Quién será de los placeres? ¡Caray! No habrá besos esperados, poesía que fuiste, ¡Caray! Sin las noches de casada, pierde la vida, todo sabor, si se acaban las mujeres, ¡Caray! Sin las noches de casada, pierde la vida, todo sabor, si se acaban las mujeres, ¡Caray! Era una película maravillosa, por lo menos una puesta en escena tremenda, y yo creo, es mi idea, que es la versatilidad en tu carrera, porque sencillamente se abrió paso a tantos géneros. No, desde luego, esa fue, se acabaron las mujeres, y con Domingo Soler, precisamente, un gran actor mexicano. Mexicano, cómo no. ¿Me entiendes? Pero mira, lo que pasa es eso, que yo cuando voy a México ya, para debutar en teatro, porque primero hice una película, ¿me entiendes? Esa fue un poco propiciada por Cantinflas, que fue a Cuba, y trabajó conmigo en un espectáculo. Él fue el que propició. Pero bueno, ya después, cuando voy a México a debutar en teatro, voy con un director argentino, que se llamaba Roberto Ratti. Roberto Ratti, y él formó una gran compañía con artistas mexicanos, cubanos y argentinos. ¿Me entiendes? Y claro, bueno, pues cuando escriben una obra, una comedia musical, una cosa grande, para presentar, y me llevan a mí, de primera vedette, que es cuando me dan el nombre de vedette. Te dan el calificativo. Digo, bueno, ¿qué es lo que hace una vedette? Porque yo había hecho teatro, ya te digo. Todo lo que ha hecho. Lírico, dramático, pero ese tipo de teatro, de comedia musical, no. Me dice, bueno, pues una primera vedette tiene que hacer un poco de todo lo que tú has hecho ya, porque debe de ser actriz, cantante, y bailar su poco, porque también di mis clases de baile para poder adornar algunas cosas del teatro lírico. Bueno, pues claro, ahí ya en esa temporada, pues ahí me hicieron hasta bailar una rumbita. Ok, vamos a dar el tema ahí de la vedette, vamos a un corte comercial, regresamos enseguida. No se pierde este programa, único aquí en la televisión de Miami, con Rosita Fornés. Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras. Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor, que has convertido en juguete de tus travesuras. Muchos que a ti te quisieron así, así como yo. Puede que juegues conmigo y a mí, a mí que me importa, que me convierta en juguete de todo tu amor. No, no, no me interesa tu historia, ni el futuro incierto, si contigo es yo. Yo quiero ser un juguete, si es de tu querer. Yo quiero ser un juguete, si es de tu querer. Pues sí, estamos aquí con Rosita Fornés, Creal o No, y haciendo un programa La Mirada Indiscreta. Ha tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros este domingo. Acabas de cantar esa canción maravillosa de Fran Domínguez. De Fran Domínguez. Y estuviste, hiciste mucho cine, ¿qué significa el cine para ti? Porque para mí el cine es como la eternidad, el cine vas a estar toda la vida. O sea, en el cine, el que hace cine, el teatro es del momento, la televisión a veces es efímera, pero el cine tiene como una permanencia. ¿Qué tú piensas del cine? Pues esto fue una película que hice yo en Puerto Rico para matar a Carmen. Es que me vino otra cosa a la mente. Palmer ha muerto, efectivamente, y resultó una película bastante bonita, un argumento, aunque yo hacía un personaje que al final la que mataba... Bueno, está bien, se lo merecía. Era yo, pero es que se lo merecía. Se justifica el por qué yo lo mato, ¿no? Bueno, las cosas de los argumentos que se escriben. Y bueno, pues el cine de verdad ha sido algo que, aunque no hice todo el que podía ver eso. Todo lo que hubieras querido, exacto. Sí, no, no, es que yo a veces por tener un compromiso de una cosa, dejaba ofertas. Exacto. ¿Me entiendes? Porque el cine requiere por lo menos tres meses de trabajo, dos meses. Esa es la cuestión, pero como yo mezclaba mucho el trabajo de teatro y en fin, así, yo decía, bueno, ahora tengo yo que abandonar un programa que está teniendo mucho éxito y me daba pena en la televisión, por ejemplo. Y yo decía, bueno, no, más adelante, no sé qué. Y perdí muchas oportunidades de hacer más cine. Y de todos esos géneros, y yo sé que ahora me puedes decir, no, uno no prefiere un hijo, hay un hijo, no hay un hijo de varios, sino, ¿cuál es el que más tú te sientes más cómoda? ¿En qué? Del cine, el teatro, la televisión, ¿cuál es el más caro para ti? Yo te voy a decir, yo lo he disfrutado todos los géneros, vaya, todos los... ¿Y le has puesto el mismo empeño? Yo sí le he puesto lo mismo. Si voy a hacer una película, me concentro, que tengo que filmar y tengo que concentrarme en las escenas que se van filmando, porque después se hace ya... Por supuesto, montaje final y todo. Y el teatro lo disfruté enormemente, porque estás haciendo teatro y al mismo tiempo estás recibiendo la recompensa de tu trabajo. La cuarta pared. Porque está ahí el público aplaudiendo, ¿no? Exacto. Lo que tú haces. Eso, a mí me gustó mucho siempre el teatro. La televisión también, aprendí a hacer televisión y veía los resultados cuando veían los programas y todo, me hacían los comentarios, lo que salía en la prensa. Exactamente. ¿Me entiendes de lo que yo...? Vamos. Y te puedo decir que todo eso yo lo hice siempre con mucho cariño, con mucho amor. Yo tanto quise mi arte... Sí, quieres. ...que yo he ido a trabajar con 38 de fiebre, teniendo un principio de gripe, ¿me entiendes? De haber dicho, no, estoy enferma, no puedo trabajar. No, 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 yo he ido a trabajar porque yo decía, no. Vamos a hablar de eso y de un poco del amor. Vamos a ver un fragmento con Armando Bianchi. Ajá. No hay quien pueda besarte así como yo, así como yo, así como yo. No hay quien pueda besarte así como yo, 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 así como yo. No hay quien pueda besarte así como yo, 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 así como yo. No hay quien pueda besarte así como yo, 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 así como yo. así como yo, así como yo, así como yo, seguro mi vida no hay quien pueda besarte así como yo, soy sensacional, no hay que dudar en el besar, soy algo y sé, contigo y soy, ah, es la verdad, no hay quien pueda quedarte tanto como yo, tanto como yo, tanto como yo, seguro mi vida no hay quien pueda quedarte tanto como yo, es algo y sé, contigo y soy sensacional, no hay quien pueda quedarte tanto como yo, es algo y sé, contigo y que nadie más le pueda querer. Sí, esta es La Mirada Indiscreta y estamos con Rosita Fornés. El tema del amor, o sea, ¿cuánta fuerza tiene el amor? ¿Cuánto puede hacer cambiar una persona el amor? ¿Cuántos años tuviste casada con Bianchi? Bueno, mira, este, bueno, yo tuve dos amores en mi vida, ¿me entiendes? Primero, Manuel Medel, el padre de mi hija, que fue un cómico mexicano, muy importante, y lo quise porque él fue muy bueno conmigo, estuve muy enamorada, ¿cómo no? Nos separamos por cuestiones de la vida, ¿no? Y ya después sí, conocí a Armando Bianchi porque debutó en la televisión por primera vez en Cuba, y da la casualidad que debutó en un programa que se llamaba El Gran Teatro ESO, porque lo patrocinaba la ESO. Y entonces allí hacían cerzueras, operetas, y yo debuté pues con una opereta bonita, y estaba él, Armando Bianchi, allí. ¿Qué pasó? Que después seguía haciendo programas y trabajaba él conmigo, nos nombraron además Miss y Mister Televisión, que nombraban todos los años, escogían dos figuras, y fuimos la Miss y Mister Televisión de aquella temporada que yo había hecho ya, aquel año que había hecho yo de televisión allí. Y nada, pues el trabajar juntos fue lo que me hizo enamorarme, vaya, él empezó a enamorarme así, porque yo desde luego... Y tú a decirle que no. No, y yo pues nada, 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 hasta que bueno, acabé diciéndole que sí, y duramos bastantes años hasta que él desgraciadamente murió, ¿me entiendes? Pues lo quise, lo quise, porque fue, algunas veces pues tenía algunas peleas, como las tienen todas las parejas, ¿no? Si no, no sería, si no, no sería amor. Sí, le decía, mira, vete, ya, vamos a terminar, y no sé qué, no sé cuánto, pero después venía, ay, Rosita, que no, porque él me quería bastante, ¿no? Me quiso bastante, y duramos bastantes años. ¿Hay momentos que todavía lo echas de menos? Bueno, en algunos momentos, aunque ya hace años que lo perdí, me costó trabajo desde luego cuando lo perdí, porque además lo perdí en un accidente, en un accidente que fue una cosa muy triste, ¿no? Y estuve un tiempo, sí, que me sentía la falta de él, ¿no? ¿Cómo puede lidiar uno con la fama y la popularidad, para que no sea pesado? ¿Cómo has lidiado tú con la fama y la popularidad, y el acoso, y el hecho de que yo te quería hacer una entrevista ahora mismo? ¿Cómo tú puedes lidiar con eso? Bueno, pues, nada, es que me acostumbré a que la vida del artista era así, y además es muy bueno que quieran entrevistarte, que quieran ver, ¿me entiendes? Porque es señal de que sigues vigente, ¿me entiendes? Porque, mira, yo salgo a la calle, y ahora con esto de los, ¿cómo se llaman? Los celulares. Los celulares, que son además camaritas, y no sé qué, pues, óyeme, yo voy, y es, ¡ay, Rosita, una fotografía con usted! ¡Ay, Rosita, yo me quiero retratar con usted! Y todas esas cosas. Eso es muy bonito. ¿Tanto en La Habana como aquí? Eh, tanto en La Habana, sí, como aquí, en todas partes, ¿no? Y yo te voy a decir, yo, la vida mía, ya te digo, me ha gustado, porque yo amé, yo desde que tuve uso de razón, desde que era chiquitica. Creíste que ibas a ser artista. Lo que quería ser era artista. Estabas consciente de que ibas a ser artista. Yo, yo, no, no, yo quería ser artista, y en mi casa hubo oposición, porque yo soy de una etapa en que decían, no, porque las artistas, no sé qué, y no sé cuánto. Mujeres de mala vida. Ajá, y me decían, usted es una muchachita decente, que no sé qué, no sé cuánto. Yo decía, bueno, y fui una muchachita decente. Seguro que, como nos sigue siendo, una muchachita decente. Desde luego lo fui, más decente que lo que son las de ahora, ¿me entiendes? Porque ahora empiezan un noviazgo y ya, ¿me entiendes? Vamos a una, vamos a una... Sí, y lo que pasa es que, mira, yo ya te digo, yo amé mi carrera, y a mí me llenaba tanto, a lo mejor yo tenía un discuso o lo que sea, pero me iba a trabajar y ya se me olvidaba. Vamos a una pausa y regresamos enseguida, no se pierdan esta conversación, solamente aquí en La Mirada Indiscreta con Rosita Fornés. Estamos aquí en La Mirada Indiscreta. Me acuerdo como si fuera hoy muchas personas en Cuba, sobre todo yo que soy un cinéfilo empedernido, de pronto estrenan una película en Cuba que se titula Se Permuta de Juan Carlos Tabío y era el regreso al cine después de tantos años de Rosita Fornés. Bueno, vamos a ver un fragmento y hablamos un poco con la protagonista de ese caso, de ese regreso al cine cubano. Sola, sabronista en alma. Usted vive sola, en esta casa tan grande. Esta casa que la bruma, que la aplasta seguramente. Angelina, ¿y su hijo, el que vive en Matanza, nunca la viene a ver? ¿Manol? Sí, él vive en Matanza. Sí, claro. Pero, ¿nunca viene a visitarla? Él trabaja en construcciones. Sí, ya, pero quiero decir que si no la viene a ver a usted así, seguido... Él trabaja en construcciones. Claro, ahora me doy cuenta por qué se siente usted tan sola en esta casa. Claro, es lógico. Su hijo, pues, tiene mucho trabajo en Matanza. Su hijo tiene su vida hecha en Matanza. Y, claro, no puede estar aquí en La Habana. Y usted, pues, no puede estar allá en Matanza. Y usted necesita a Manolo y Manolo la necesita a usted. Ah, pero se me ocurrió una idea. Usted sí podría ir a Matanza, Angelina. Mira, Angelina, de pronto me ha venido así. Yo le voy a resolver a usted ese problema, ¿qué le parece? ¿Qué problema? Angelina, ¿a usted no le gustaría vivir los últimos años de su vida al lado de su único hijo? Ay, mija, esa sería la mayor alegría de mi vida. Claro. Yo estoy tan sola. Lógicamente. Pues, mire, yo le puedo resolver el problema buscándole una casa bien linda, una casa preciosa, en Matanza. La vieja Angelina, para Matanza. La mujer de Matanza, con el hijo, para la casa con patio de tierra. Eso es. Y entonces, esta gente de aquí, como se quieren divorciar, entonces me mando a la mujer con los hijos para casa de María Cristina. Eso es. Y a él, a él lo meto en la casa de la rascabuchada. Ajá. Para casa del rascabuchador. El rascabuchador para casa de Guillermo. María Cristina y Pepe vienen para aquí. Y entonces, Guillermito, la tía, Yolanda y yo, para la casa de Angelina. Ahora sí. Ahora sí que lo tengo. Ahora sí que lo tengo. Yolanda, lo tengo ya. Esa es una secuencia súper humorística de Se Permuta. Esa es una obra que primero fue una obra de teatro, luego fue una comedia en el cine cubano importantísima. Estoy aquí con su protagonista absoluta. Absoluta. Yo pienso, y decía yo que nos asombramos de verte, que una de las características tuyas es la manera que tienes de ponerte al día, de incorporarte. O sea, Tavío te llamó y ahí estuviste en el cine y parecía que habías trabajado toda la vida en el ICAI, sin haber trabajado nunca. Porque el otro cine era de la época de México principalmente. Pero inmediatamente, lo que tú dices, la perseverancia, tu trabajo y una capacidad de renovación, como quizás otras vedetes no tienen, que se quedan un poco conservadoras, un poco en otra época. Tú tuviste una capacidad, es mi criterio, de incorporarte y de modernizarte absolutamente. Yo creo que eso es algo que hay que celebrar en tu arte. No, no, desde luego. Yo era muy observadora. Y además, sí, yo decía, bueno, esta forma de manifestarme en las cosas que yo he hecho ha venido bien, de acuerdo con el género y la época. Pero ahora está más de moda este tipo de cosas. Exactamente. Y trataba de ponerme al día. Y te llamas muchacho joven, que era Tavío en ese momento, era un imberbe director. Efectivamente, un muchacho joven que era Tavío todavía, sí. Sí, claro. Ya hoy es hasta el codirector de Fresa y Chocolate, ya un hombre muy famoso. Completamente. Pero en ese momento clásico comenzaba su carrera. Y tú confiaste, porque tú has confiado, de hecho, en los jóvenes. También, sí, cómo no. No, no, desde luego. Yo me ha gustado ser dirigida porque veía que lo que me mandaban a hacer estaba bien, no sé. He topado con gente inteligente, ¿no? Pero te entraban con mucho respeto y quizás con cierto... Claro, también. Diciendo, bueno, vamos a ver si a Rosita le gusta este guión. ¿Cómo pasaba eso? ¿Cómo ocurría en ese momento? No, ellos venían a decirme, mire, Rosita, tenemos este guión y queremos que usted lo haga. Ah, sí, ¿cómo es el personaje? Pues este y este y este. Yo decía, bueno, pues sí, yo nunca he asumido, porque el personaje de esta película, yo no había hecho nada que se pareciera a él. Tú no habías permutado. Exacto, exacto. Porque fue un personaje nuevo para mí, pero yo dije, ¿y usted cree que yo lo puedo hacer? No, usted me deposita su confianza. Bueno, pues yo se lo voy a hacer. Exactamente. Y yo después me decía, me saldrá, me tiene que salir. Y fue una... Y vaya, ponía todo mi interés y... Y fue una actuación memorable. Y lo sacaba más o menos bien, aunque te voy a decir una cosa. Sí, a ver. O sea, yo no soy de las que, ay, qué bien me quedó esto, ay, qué bien me suben tal cosa. Yo siempre... ¿Quiere decir que siempre estás inconforme? Tú siempre estás inconforme. Yo soy muy exigente conmigo misma. Sí, hay veces que me veo y la gente dice, ay, qué lindo te quedó. Yo digo, sí, esto, pero esto me pudo quedar mejor. Aquí no me gustó cómo me salió. Pero incluso luego de tanto éxito, pero de gente que escribe, de críticas, de comentarios, que qué bien está, que qué bien está, gente autorizada, no el público que te diga, y todavía piensas que hay cosas que puedes haber hecho mejor. Bueno, yo digo, no, esa es una cosa, mira, lo pienso para mí, ¿no? No, no, yo sé. Y yo digo, bueno, él que dirigió, dice que estoy bien, bueno, pues vamos a ver, estuve bien, según ellos. Vamos a ver otra de esas. Yo también sé que hice cosas que sí que me quedaron bien, por supuesto, ¿no? Claro, claro, falsa modestia para qué, exactamente. Porque mira, hay artistas que dicen, oh, yo ya voy, eso, eso lo hago yo. Yo digo, deja ver si me sale. Quiere decir, una cosa, que esa pequeña inseguridad es buena. Tener una pequeña inseguridad es buena. Sí, él no cree que te la comes en todo. No, 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 porque no te la comes en todo, no puede ser, en algún momento puedes fallar. Vamos a ver otro momento extraordinario del cine moderno, que fue cuando otro muchacho, Orlando Roja, que hoy dirige aquí el Tower en la pequeña Habana, la dirigió en una película que fue quizás una de las mejores actuaciones en la última parte de la carrera cinematográfica de Rosita Forner. El papel es secundario. Vamos a ver ese fragmento. Mientras yo esté aquí, la improvisación no pisará este lugar. Rosa, pero tú sabes que ella puede, la has visto. Aunque solo tiene 20 años, es buena actriz. No me hagas parecer reaccionaria. Hace 40 años, todo era mucho más difícil y yo supe ganarme un prestigio. Ahora todo a su tiempo. Aquí yo soy la responsable de cada decisión. Y si me equivoco, no va a ser por un actor. Pero Rosa, los errores en un reparto echan al piso toda la obra y desmoralizan a los actores. Rosa, tú sabes bien que hay descontento. Cómo te gusta cuestionar, ¿eh? Ahora tenemos problemas mucho más importantes. Venga, ayúdame. 60. Y esa, María. A la gente hay que educarla. Esa es nuestra tarea. No soporto la frivolidad. Pero por favor, Rosa. 68. Tú no cambias. ¿Verdad que eres irresponsable? 63. ¿Está bien? Pero no cuentes conmigo. Prefiero regresar a Camagüey. Es una amenaza. ¿A mí? Esto se acabó, ¿eh? Se acabó. Mary. Llénale el modelo, Alejandro, y que ponga las razones que quiera. Después yo lo firme. Óyeme bien. Tengo razones para irme y hay gente que me escucha. Ahora sí me ayudarán, Rosa Soto. Yo no soy cualquier cosa. Tú no sabes batallar, Alejandro. Sigue siendo un ingenuo. Te voy a dar un último consejo. No nos van a ayudar ni a ti ni a mí. Pero a mí me respetan. Ahí estaba Rosita Fornel, la obra maestra de Orlando Rojas, Papeles Secundarios, que dio tanto de qué hablar. Tú nunca fuiste, en ningún caso, directora de nada. Porque ahí hay una actriz directora. Y aquí hemos tenido sentados actores que han dirigido obras de teatro. Sí, efectivamente. Tú nunca tuviste esa capacidad, o no esa capacidad, pero esa posibilidad de mandar. Tú no mandaste. En la parte artística tuya, que tú recuerdes. No. Yo no. Siempre fuiste dirigida. Yo fui dirigida, aunque a veces, bueno, sí discutía con el director. No, no, eso es lógico. Lógicamente. Y yo le decía, mire, o tú, o lo trabajaba de tú, o de usted, no sé. De tú, óyeme, tú me has dicho que yo haga esto así. ¿No te parece a ti que debía de hacerlo de esta otra manera? ¿O debía de tomar esta decisión? No sé. Algunas veces discutía. Y ellos me decían, ¿por qué? Parece que está mal lo que te he mandado a hacer. No, no, yo lo hago, lo hago perfectamente. Pero bueno, es una sugerencia. Tú lo crees más lógico de esta manera, lo crees más lógico. Ajá, tú lo crees más lógico. Eso sí, a veces lo he hecho, ¿no? Pero casi siempre trataba de someterme a la dirección del director, ¿no? Y nunca te dio por dirigir un espectáculo. Ni montarte un espectáculo. Ni montarte un espectáculo. Eso no me dio por hacer eso. Vamos a ver otros fragmentos. Y te voy a decir una cosa. O sea, a veces han trabajado conmigo artistas nuevos que comenzaban a hacer una, ya sea una opereta o hacer una obra teatral, ¿me entiendes? Y yo decir, darles una idea de cómo debían de enfocar su personaje. Mira, yo creo que tú lo debes, te doy este consejo, aunque no te lo haya dicho el director. Yo creo que si tú lo haces en esta forma, prueba a ver, mira a ver. Eso sí, a lo mejor. Y a lo mejor he dado algún consejo a algún actor que lo ha hecho y le ha resultado. Vamos a ver otro fragmento de Papeles Secundarios. No sé por qué te traje otra vez. Pero Rosa, ¿por qué tomas las cosas de este modo? Yo siempre he contado contigo. ¿Recuerdas aquel viejo proyecto de Virginia Woolf? Ahora, ahora es el momento. ¿Por qué no lo hacemos juntos? No te hagas ilusiones. Yo no necesito este teatro. Estoy tranquila. Puedes destruirlo. Yo soy Rosa Soto, vieja, ridícula. Pero ya soy parte de esta historia. Y no vas a ser tú el que me sustituya. No estás tan dañado. Todavía sabes lo que es el remordimiento. ¿Diga? No. No, él no se encuentra. No. Pensé estar preparada para esta traición. Rosa, yo solo quiero trabajar. Hacer mis obras. Estoy cansado de todo este circo. De tratar de convencer. De justificarme. De verdad. No hubiera querido hacerte daño. Pero coño, es que eres un estorbo. Un estorbo, sí. Para todos. Para ti misma. Yo solo quiero trabajar sin concesiones. Trabajar de verdad. Entiéndelo. Yo ya no tengo 20 años. Esto no se va a quedar así. Ese es un momento genial de papeles secundarios. Ahí está Rosita Fornay. La tenemos aquí en La Mirada Indiscreta. Y antes de irnos a la pausa comercial, hay una pregunta que siempre... Bueno, esta es mi oportunidad de hacértela. ¿Cuál fue la figura más influyente, temprano? ¿Puede ser tu mamá? Figura que influyó para que tú fueras lo que tú eres. Si alguien me influyó en mi... ¿Qué significó tu mamá, por ejemplo, en tu vida? Bueno, mi mamá fue muy buena madre, por supuesto. Yo la quise mucho y... Ella le gustaba casi todo lo que yo hacía. No sé. Ella le gustaba, le gustaba y me decía, sí, hija, sí. Y al principio me dijiste que quizás no. Pero ya una vez que se convenció de que tú no tenías marcha atrás, dijo, te apoyó en todo. Sí, claro, porque había la cosa de que, no, porque... Total, yo no hubiera podido estudiar ni una gran carrera porque no había mucho dinero en mi casa para pagarme una buena carrera, ¿me entiendes? Entonces, hubiera sido una gran secretaria porque empecé a estudiar inglés, mecanografía, taquigrafía, que hubiera sido una muy buena secretaria. Qué bueno que no fuiste una buena secretaria. Y ella, pues, a mi mamá le gustaba casi todo lo que yo hacía. Ay, sí, hija, me gustó mucho esto, me gustó lo otro, ¿tú me entiendes? Pero, claro, al principio sí hubo una oposición porque me dejaron que fuera a la Corte Suprema que me dieron el primer premio esa noche con lo que canté y dijeron, bueno, ya te complacimos, ahora tú sigues estudiando. Ahora lo tuyo. A los estudios. Y, claro, empezaron la gente del ICR, contrataba a esas estrellitas para rellenar programas, ¿no? Y los ponía a cantar de vez en cuando. Y yo, ay, ¿por qué no me van a dejar salir de vez en cuando a cantar una cancioncita? Eso estaba en la sangre. Sí, estaba ya. Vamos a una pausa y regresamos enseguida a esta conversación única aquí en Miami con Rosita Fornés. Nosotros presentamos por primera vez en Miami esta deliciosa película, Mejilla con Mejilla. Vamos a ver un momento memorable. Mi solo afán, mi ilusión, mi triunfador es mi hombre. Yo le doy cuanto soy mis encantos y mi amor a mi hombre. Le espío al llegar, nunca dejo de pensar en mi hombre. No es gentil, no es bovial, no es un hombre espiritual, más le adoro. Él es mi ilusión, mi solo afán. Se metió en mi corazón como un ladrón, despreciándome el infiel. Soy toda de él. Si me miras sin amor, de pena no muero. Sí que al fin se cansará, me engañará, despreciando mi pasión. Me hará traición y será mi perdición, pero yo me quiero. Me hará traición y será mi perdición y será mi perdición. Me hará traición y será mi perdición. Maravillas de ti en cuanto a la disciplina. Dice que no había nadie más disciplinado, ni una trabajadora más fuerte en el arte que él haya conocido. Todo eso elogio lo dispensó en este programa. Mira, es que nosotros hicimos una pareja que nos entendimos muy bien. ¿Me entiendes? Él y yo en la película. Yo lo conocí a los hadas desde hacía tiempo, pero no había tenido la oportunidad de trabajar con él. Y de verdad, él estuvo muy bien en su personaje. Y yo pues muy contenta de cómo iban saliendo también las escenas que teníamos, porque la película somos él y yo. ¿Me entiendes? Prácticamente casi todo el largometraje. Y francamente me sentí contenta de haberlo tenido como compañero, porque lo es en todos los aspectos. Además, como una persona muy amable, muy cariñosa y muy modesto incluso. ¿Me entiendes? Así que para mí fue una experiencia bonita trabajar con él. Mencionaste que ibas a trabajar con fiebre. Él habló mucho de la disciplina, de la puntualidad. Y eso en las nuevas generaciones, desafortunadamente, no se produce tanto. Sí, es verdad. Pero debido a qué sería que ustedes tenían esa ética de trabajo. Sí, sí, de verdad. No sé, como yo te dije antes, yo he sido una gente que hasta con 38 de fiebre he ido a trabajar por no perjudicar un trabajo para todos los que tenían que participar de él. ¿Me entiendes? Incluso siendo tú la diva, porque vamos a decir que estás en un proyecto en México y eres la diva, y eres la persona disciplinada, la persona que llega a tal hora de trabajar. ¿De dónde viene eso? Oye, mira. ¿Qué vendrá? ¿De España vendrá esa disciplina? ¿De dónde viene eso? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tuve unos maestros que me enseñaron mucho en lo que es la seriedad que tiene uno que tener al comprometerse en un trabajo. Y más este, ¿qué es con el público? El público fue el que me llevó por primera vez a hacer una obra teatral, que fue Antonio Palacios. Antonio Palacios fue un artista muy completo español. ¿Cómo no? Que fue a Cuba, emigró a Cuba, se quedó en Cuba. Yo lo recuerdo en televisión. ¿Me entiendes? Y él era un conocedor del género lírico muy grande, ¿me entiendes? Y él me vio y es el que me dice, tú vas a hacer una zarzuela conmigo. Y yo le dije, ¿usted cree que yo la puedo hacer? Dice, tú la puedes hacer, ¿cómo no? Porque me oyó cantar algunas cositas. Y efectivamente, gracias a él, yo incursioné en ese tipo de teatro. Y también Miguel de Grandi, que fue un gran cantante y actor también. Seguro. Y un gran apellido. Y un gran apellido. Luego también en la radio, que hacía yo mucha radio, estaba Pinelli, Germán Pinelli. Claro. Que fue también un padre de todas las artistas. Un genio de la conducción. Que íbamos surgiendo. Vamos a dejar aquí mismo la conversación, por eso es imponderable de los anunciantes. Regresamos enseguida. No te olvides de esa, está mencionando a las personas que más influyeron en su carrera. Regresamos enseguida. Pues nada, increíblemente el tiempo ha pasado, ha volado aquí con Rosita Forné. No tenemos tiempo para nada más. Espero que algún otro día tengamos un segundo programa, si nos lo permite. Ha sido un placer tenerte aquí realmente. Y para mí también, mi vida. Muchas gracias por esta invitación. Al contrario. Porque este programa, de verdad que yo lo he visto ya y me gusta mucho. Y el público tuyo de Miami, ahí está. Y a todos mis amigos de Miami, les mando un abrazo con toda mi alma, mi corazón y mi agradecimiento para todos. Gracias. Gracias. Pues gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima Mirada Indiscreta. Tengo que decir que este traje sería de la época de Rosita Forné, tan elegante de Sartori Amici. Vayan ahí a la International Mall. Ha sido un placer realmente este programa. Espero que lo que le resulte para ustedes tan divertido, tan bueno, tan revelador como ha sido para mí. Gracias. Buenas noches.